Muy bien, le damos la bienvenida a Lorena Carmody de Tu Casa, Tu Empresa. ¿Cómo estás Lorena? Bienvenida a Informadísimas. Hola, ¿cómo están? ¿Todo muy bien por acá? ¿Ustedes? Muy bien, bueno, primero, feliz cumple atrasado que fue ahora hace poquito, aquí veíamos ahí por las redes el festejo. Y en este espacio, Lorena, bueno, donde nos vas a ir dando tips y enseñando a cómo organizar nuestra casa, nuestras compras y básicamente cómo organizar nuestra vida, ¿no? ¡Guau! ¡Qué expectativa! Bueno, sí, es la idea, es la idea. Organizar día a día es lo que de alguna manera organiza o termina organizando nuestra vida, ¿no? Entonces, esa es la propuesta, esa es la invitación. Y hoy yo lo que quería contarles o ampliar un poco a la nota del domingo es el primer paso, que es el abrir, ¿no? Y yo lo pensaba hoy mientras preparaba este momento y decía, para mí el abrir tiene tres partes importantes. Una es el abrirse a contarle a un otro, a otra persona, qué temas tengo, qué cosas me incomodan, qué cosas quiero cambiar. Abrir es mucho más que abrir, digo yo. Para mí el abrir es abrir un espacio muy propio, muy íntimo. Y bueno, todos de alguna manera tenemos un poco de pudor. Yo cada vez que llego a una casa a organizar, me pasa que la persona me dice, ¡ay, por favor, no mires acá, no mires acá, no mires acá! Y yo digo, ¡guau! Pero si yo no puedo mirar, ¿cómo la voy a ordenar? Pero bueno, tiene que ver con esto, con que hay un espacio de intimidad que se abre a un otro en pos de mejorar, pero que cuesta a veces. Claro, porque a ver, es como un papel de psicóloga, si se quiere. Vos vas a la casa, en esta primera charla, bueno, te cuentan la dinámica del hogar, cuántos chicos, a qué se dedican, no doy abasto, puedo, no puedo, y en base a eso, ahí vos empezás a accionar y a poder ayudar. Por eso es fundamental este primer paso. Sí, totalmente, porque yo siempre digo, no hay un único proceso, no hay una única manera de hacer las cosas. El otro día hablábamos, no es lo mismo una casa que vive una persona sola o una pareja, que una casa donde viven criaturas o adolescentes. La necesidad de esa casa es diferente. Y ese es el segundo paso. Una vez que te decidiste abrir tu espacio, a que haya alguien que te pueda dar una mano, que te pueda ayudar a organizar tu espacio, a organizar tu casa, es mapear tu casa. En procesos el mapeo es recorrer una empresa, recorrer un espacio, en pos de encontrar dificultades, ¿no? Encontrar oportunidades de mejora, encontrar, bueno, qué es lo que te jode, qué es lo que te duele de tu espacio, qué es lo que te molesta. Porque es a partir de esa molestia, es a partir de esas oportunidades que vamos a poder diseñar el proceso y la manera en la que esa organización que hagamos se pueda mantener a lo largo del tiempo y que no tengas que llamar todos los meses a alguien que te ayude. Exacto. Lorena, estaba pensando, digo, ¿es necesario una vez que, bueno, de repente vos llegás a esa casa, digo, trabajar primero en cuál es el propósito que busca esa persona al decir, bueno, abro, organizo, transformo, o sobre qué se trabaja en primer término? Sí, en el abrir, para mí hay estos tres pasos. O sea, el abrir en sí mismo tiene como tres pasos. Uno es la entrevista de apertura, y esto que hablábamos de la confidencialidad y de la intimidad. El segundo es cómo están las cosas, desde dónde partimos. Y el tercer paso es esto que decís, André, que es el propósito. ¿Qué es lo que quiero que pase? ¿Y cuán lejos estoy? Porque por ahí a veces pensamos que en realidad lo que estamos haciendo está súper mal, o que realmente necesitamos un montón de cosas externas para cambiar, y en realidad por ahí no está tan lejos de lo que vos querés que pase, pero, y por ahí con pequeños ajustes en el día a día, en tus procesos diarios, en el proceso de compra del supermercado, que a veces te pasa que te quedas sin algo y que vas a buscarlo y no está, en el proceso de las tareas domésticas, que por ahí no le dijiste, no le pasaste, si tenés una persona que te ayuda, o vos mismo cuando te pones a organizar, decís, ay, me olvidé que tenía que hacer tal cosa. Entonces, en realidad en ese mapeo surgen esas oportunidades, y de ahí, bueno, desde este lugar desde donde partimos, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Cómo queremos que funcione nuestra casa? ¿Nos importa que se lave todos los días? ¿Comemos todos los días en casa? No sé, de repente trabajamos muchas horas fuera y no se almuerza en esa casa, se cena. Entonces, cada casa es particular, pero en esta primera instancia es como que tenés las herramientas, los inputs para repensar qué es lo que pasa, cuál es tu expectativa y cuál es la realidad, ¿no? Yo siempre digo, hay mucha diferencia entre lo que yo creo que se hace, lo que realmente se hace y lo que yo quiero que se haga, ¿no? Están como esas tres dimensiones, a veces me dicen, no, yo me levanto a las 7 de la mañana, o esto, cuando nos ponemos a repasar, por ahí, eso es lo que yo creo o quiero que se haga, pero por ahí no es exactamente lo que ocurre. Entonces, de ahí vamos a sacar todo ese material como para poder trabajar en cómo quiero que ocurran las cosas en mi casa. Lo que sí está claro, Lorena, es que una vez que uno logra esto, la vida se simplifica de una manera, o se organiza de una manera que hace que cada cosa que uno haga, aunque no le gusta hacerla, se simplifique y sea mucho más gratificante. Y acá no va en si uno tiene una casa enorme, donde parecería que por más grande que sea, uno tiene más cosas para guardar. Acá no hay diferencia. Organizarse en un lugar pequeño, en un lugar mediano o en un lugar enorme. La cuestión es organizarse. Sí, tal cual. Yo siempre cuento la anécdota de que yo vivía en una casa que éramos 6 mujeres, en una casa con 3 cuartos. Y yo siempre digo, la otra vez le contaba a André, que tu metro cuadrado esté como vos querés y necesitas que esté. O sea, es eso. Digamos que lo tuyo fue una necesidad ante tanta cantidad de hermanas. Absolutamente. Somos 4 mujeres, mi mamá y mi abuela. Papá no tengo, hace mucha falsión. Entonces, la verdad es que era muy difícil mantener un espacio chico, porque mi casa era bastante chica. Y la verdad es que siempre digo que no hay un tema de que, si tenés una casa grande es más fácil, si tenés una casa chica no tenés espacio. Yo siempre que me dicen, no tengo espacio, digo, a ver, ¿qué hay en este espacio? ¿Qué está en este espacio que no es de este espacio? Vamos a empezar por ahí. Muchas veces, en realidad, es un tema de cómo asignamos los lugares, de qué cosas están en cada lugar. Es verdad que a veces hay poco espacio, pero también es qué queremos tener, con qué queremos vivir, ¿no? Y nada, a partir de ahí... Imagino que allí también, perdón, habrá un proceso de, bueno, de preselección y de selección, finalmente, cuando uno no sabe con qué quedarse y con qué no. Bueno, pero pensaba, y también te decía Lorina la otra vez, a mí me gusta mucho trabajar con el ejemplo, ¿no? Con la cosa pragmática. Entonces, ponemos en situación. Vos llegás a una casa, la persona te llamó, bueno, abre la puerta, entrás, ¿cómo empezás a hacer ese mapeo? ¿Y qué es lo que le preguntás a la persona? Bueno, supongamos que la primera entrevista ya estuvo, ya abrimos las puertas de esa casa inicialmente, porque, y llego a hacer la organización, lo primero que pregunto es, ¿cómo es un día tuyo? Y si es posible, lo escribimos, ¿sí? Te levantás a esta hora, esto es lo que pasa. Y de ahí, de ese mapeo y de esa recorrida, vamos recorriendo dónde, ¿qué es lo que ocurre? Según tu lista, según tu paso a paso, y en dónde ocurre. Porque a partir de eso, vamos como diagramando un proceso, por ahí a veces me pasa que hasta, no sé, cosas del desayuno, de repente te queda incómodo ir a buscar algo que usás para desayunar todos los días, y de repente lo tenés súper alto, o lo tenés, entonces, para mí es muy importante como mirar y observar qué es lo que ocurre en tu día, ¿sí? Qué es lo que ocurre en tu casa, y cómo se pueden, en pequeñas cosas, hacer más práctico, eficientizar, que te sea más cómodo lo que sea que te estás viendo. Ah, qué bueno. Y cuánto... ¿Cuánto demora, Lorena, este proceso de, bueno, de reorganizar lo que es tu hogar, las compras? Porque, a ver, te escucho hablar y es como la docente que ingresa en una escuela con un grupo, lo conoce, hace el diagnóstico, planifica, y bueno, y después marcha a arrancar. Un poco es lo que vos haces. ¿Cuánto tiempo te lleva, más o menos, en promedio, organizar todas las cosas, las actividades, y optimizar los lugares? Varía de acuerdo a la dimensión de la casa, ¿no? En general, pero digo, sí, no sé, supongamos si es un vestidor, a veces me llaman por algún espacio puntual. Mirá, quiero organizar el vestidor y después vemos. Entonces, después del vestidor, en general, surgen otros espacios, pero si es un vestidor, en general, en uno o en dos días, normalmente yo trabajo por más de seis horas, siete horas, entonces, en uno o dos días, yo voy con una o dos personas, depende del lugar, una o dos personas que me ayudan en mí, y bueno, y ya ahí organizamos ese espacio. En la previa, en las primeras dos horas de ese primer día de organización, es donde hacemos la recorrida de la casa, que eso lo hago yo en general con la persona, con la dueña de la casa, y después me puedo quedar organizando, doblando y haciendo todo lo que más gusta ver, que ya lo vamos a mostrar acá también, que es el doblar, las tablitas y todo eso, ya en la próxima voy a traer algunos videitos, para hacerlo. Qué bueno, pensaba Lorena, digo, te has encontrado por ahí con personas que te dicen, no, esto es inamovible, esto de acá no se va a ir porque esto soy yo, de alguna manera. Sí, obvio, todo el tiempo, y yo también por ahí, por mi ser coach, porque bueno, tengo mi lado de coach, y aflora, entonces, nada, estas son cosas que son súper respetables, y yo no emito ese tipo tampoco de, bueno, esto debería ir en otro lado. Sí pregunto como cuáles son las reglas, muchas veces existe esto que decir, mira, este espacio no lo mires, no lo abras, entonces llego, bueno, no lo abro, pero en general termino abriendo, el espacio secreto. Las cocinas deben ser, Lorena, otro punto donde hay que acomodar, sacar esos electrodomésticos que nunca usamos, esas cosas que decimos, ay no, guardalo porque algún día voy a hacer una pasta, esa famosa pasta linda que uno tiene guardado, la jugué, si uno, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para decir que no lo usaste, para decir así como las prendas? ¿No te lo pusiste tanto tiempo? Bueno, regalala, donala, vendela, ¿cuánto tiempo con un electrodoméstico que uno no utilizó? Las cocinas me encantan, amo organizar cocinas. No, no sé si es que lo tenés que tirar, lo que pasa es que a veces ocupan lugares centrales en la cocina, por ejemplo, el otro día organizé una casa acá en Tandil, y la verdad es que el espacio central de la cocina tenía todos electrodomésticos que no se usaban, entonces en realidad lo que hice fue cambiarlos de lugar, ponerlos en un lugar que no sea tan de fácil acceso, que sea, que te quede menos cómodo, porque total no es algo que usas todos los días, y por ahí lo que siempre busco es, más que decirte que sí y que no, que eso es una potestad del cliente, no es algo, yo te puedo sugerir o te puedo dejarlo en un canasto para que vos lo revises y te fijes si te vas a quedar con todo eso, que ya es una sugerencia medio implícita, pero más que eso es organizarlo en función de tu diaria, ¿no? Si necesitas tener las cosas del desayuno, es lo que necesitas tener más a la mano, o las cosas que usas, no sé, todo el día del rallador, y bueno, eso tiene que estar al alcance, entonces es organizarlo en función de cómo es tu movimiento en la casa, en la cocina. Bien, bueno, David, entonces podríamos así definir como un tip, el primero en abrir es esto, es digamos, abrir y abrirse también, dar esa posibilidad y esa permeabilidad para que, bueno, alguien que es de afuera y que es ajeno, nos venga a traer una solución, primero, ese sería el primer punto. Sí, totalmente, totalmente. Lorena, ese es el primer punto. Ya estamos, este, para ir cerrando, bueno, la gente que nos está escribiendo por mensajes, cómo la contacto, dónde la encuentro, cómo hago, si bien ahora en el cierre va, pero contanos cómo, cómo te encontramos. Bueno, me encuentran por las redes, arroba tu casa, tu empresa, también en mi web, www.tucasatuenpesa.com y yo quiero cerrar con una cosa, que es el propósito, ¿no? ¿cuál es tu escenario ideal? Porque muchas veces es ahí donde más por ahí nos cuesta definir qué es lo que queremos que pase. Yo cuando hago esa pregunta, en general es, ay, bueno, no sé, qué sé yo. Bueno, entonces, empezar a pensar en eso, ¿no? ¿Qué quiero que pase en mi casa? Porque una vez que lo tengo claro, todo lo demás fluye. Me encantó. Lorena, muchísimas gracias y el jueves próximo, bueno, nos volveremos a contactar para hablar de otros tips y otras cosas y además decirles que, bueno, estás escribiendo también en el diario El Eco, así que ahí también podemos compartir tu columna. Sí, claro, bueno, muchas gracias a ustedes, un placer, muchas gracias. Lorena, Carmody pasó aquí por Informadísimas, vamos al cierre. Chau.